En estos momentos, te ataque con un golpe especial por el cual podrás tener premoniciones. Quieren hacerle creer a los desprevenidos que sobrevendrá una serie de catástrofes desde la supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos. Hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Desde la quita, dicen los fantasmas mentirosos, de todos los planes sociales hasta el despido masivo de decenas de trabajadores del Estado. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario hasta la privatización de la educación en todos sus niveles. Hasta el ajuste salarial más brutal de toda la historia de la Argentina. Espero que sufras al ver estas terribles pesadillas dentro de tus sueños.